Bienvenidos una semana más a CarTech Connect. Si estás viendo este vídeo, seguramente es porque ya conoces CarLauncher y te interesa saber qué novedades hay con las últimas actualizaciones. Si no sabes qué es CarLauncher, te recomiendo que mires antes el vídeo que voy a dejar en la descripción, pero como aperitivo, te diré que es una aplicación que te permite personalizar al máximo la pantalla de tu sistema de infoentretenimiento. Bien, de manera regular, CarLauncher va sacando actualizaciones, pero como suelen ser pequeñas, las he ido aparcando y ahora, que se han acumulado unas cuantas, creo que hay material para hacer un vídeo específico. Y aguanta hasta el final, porque también voy a aprovechar este vídeo para explicarte algún truco o algunas cosas que no son novedades, pero que he descubierto recientemente que existían en CarLauncher. La primera novedad es el modo mantenimiento, al que podemos acceder desde aquí, con este icono que tenemos aquí. Pulsamos. Y aquí primero tenemos el kilometraje, que primero se lo tenemos que poner a mano. Pulsando aquí, introducimos el kilometraje actual. Y aquí esta opción nos indica el tiempo restante en kilómetros hasta el próximo cambio de aceite, cambio de filtros, cambio de bujías y líquido de frenos. Esta información la he obtenido a través del libro de mantenimiento del vehículo. Entonces, pulsando en cualquiera de los elementos, pulsamos aquí, decimos cuál ha sido el último cambio de aceite en este caso, que no se ha hecho todavía ningún cambio de aceite en este coche. Y el próximo cambio de aceite es a los 30.000 kilómetros. Aquí está muy bien esto, lo único que le falta todavía, espero que en próximas versiones mejore, es, por ejemplo, en el cambio de aceite que he puesto 30.000 kilómetros o a los dos años. Es decir, también poder poner no solo los kilómetros, sino también el tiempo. Porque hay algunos elementos, como por ejemplo, que no recuerdo si el cambio de bujías o el cambio de frenos, es por tiempo, no por kilómetros. Yo lo que he hecho, en este caso, por ejemplo, el líquido de frenos, es si ponía que es a los tres años, pues he estimado que hago 15.000 kilómetros cada año, y he puesto yo 45.000 kilómetros, lo cual en realidad sería poner tiempo, tres años, ¿vale? La estimulación del kilómetro, como os he comentado antes, la he puesto a mano, y como no existe una conexión con los datos del coche, lo que hace es, a través del GPS, él intenta estimar los kilómetros reales, en este caso difiere de un kilómetro, con lo cual, bueno, está bastante bien. Y cuando estemos cerca de alguno de los kilometrajes, nos llegará una notificación como esta. Después tenemos un nuevo widget de música. Seleccionamos, por ejemplo, aquí. Este último de aquí, pulsamos. Ya lo veremos en marcha. Mientras que antes teníamos este otro. También se ha añadido la posibilidad de tener backgrounds dinámicos. Vamos a quitar el tema, entonces aquí es donde pone el fondo, tenemos los fondos, y hay uno que pone fondo de pantalla en vivo de Car Launcher. Pulsamos aquí, y tenemos un par de fondos animados, uno con nubes y otro con estrellitas. Pulsamos aquí. Y ahora ya aquí podéis ver que las estrellas se van moviendo. Es un fondo animado. Después tenemos también otro widget. Y esto lo que hace es que cuando el coche está en movimiento, hace un efecto de que vamos como si fuéramos circulando por una calle. Ahora lo veremos. Vamos a combinarlo con este otro widget, que también está en otros. Pulsamos aquí. Vamos a añadir este widget. Es un widget de movimiento. Entonces hemos añadido el coche encima del widget de movimiento de la calle. Entonces esto lo que ahora veremos es que cuando el coche empieza a moverse, no solo se animará el widget de la calle, sino que el coche apagará las luces de freno. Esas luces de freno, que es algo que me preguntaba uno de los seguidores, no se encienden y se apagan cuando frenamos. Simplemente lo que hace es mirar la velocidad a la que vamos, y cuando la velocidad es cero, el coche interpreta que está frenando y entonces las luces de freno se encienden. Otro de los cambios es que también podemos cambiar el tipo de letra. Aquí en Interface seleccionamos la fuente, por defecto es esta, pero podemos poner cualquier otra, por ejemplo esta, para hacer la prueba. ¿Veis? Aquí cambia los textos de menú y también los textos de la canción que se está reproduciendo. También tenemos un widget nuevo de velocidad. Vamos a añadirlo aquí. Pulsamos en más y lo tenemos en el sistema de widgets, al final de todo, este de aquí. Aquí en lugar de tener una aguja para indicarnos la velocidad, aparte del número de la velocidad, lo que tenemos es un indicador a lo largo de la circunferencia que nos va indicando la velocidad y que como podéis ver aquí, a medida que la velocidad se incrementa, va pasando de color claro a color rojo en función de la velocidad máxima. Ahora voy a combinar este nuevo velocímetro con una cosa que tenía, que no es nuevo en realidad, es una cosa que ya hace tiempo que está, pero que no lo he descubierto hasta hace poco, y es que podemos cambiar aquí en la parte de interface, que tenemos el logotipo del coche. Como podéis ver, tenemos un montón de logos de diferentes marcas, marcas bastante nuevas como la de BYD, pero la de Cupra no la tenemos, debería estar aquí y no está. Sí que está SEAT, si no recuerdo mal, aquí está, pero no está el de Cupra. Este que tengo aquí, en realidad lo que he hecho ha sido ir a Internet con Google, por el navegador de Google que tenemos aquí en el iVox, he buscado el logo de Cupra y entonces lo he descargado. Y a partir de aquí lo que podemos hacer es, bueno, en este caso me he descargado uno que sea transparente, y lo he seleccionado y lo he puesto aquí. Entonces selecciono este logo de aquí y ya podemos usarlo en cualquier otra parte del Car Launcher. Yo en este caso lo he puesto aquí para salir al sistema. Y ahora lo que voy a hacer es poner el logo de Cupra dentro del velocímetro. Pulsamos aquí y vamos a elementos de diseño. Y aquí ya he puesto el logo de Cupra. Para añadir otro elemento lo que hacemos es pulsar aquí en signos de más y va a la biblioteca de imágenes y podemos poner lo que queramos. Yo selecciono ya el logo de Cupra que lo había añadido. Y aquí tenemos. Entonces ahora como está un poco deformado, lo que tenemos que hacer es, o bien con las flechas o arrastrando, pues ya para que se vea, lo cambiamos de orden y lo ponemos debajo del número. Así. ¿Qué os parece? Otra novedad, pero para poderla enseñar, primero tengo que volver al menú del iVox, no el del Car Launcher. Vamos aquí. En los ajustes vamos a forzar que aparezca esta barra lateral del menú que tenemos aquí. ¿Vale? Barra de navegación del sistema. Tenemos que activarla. Y entonces, si volvemos a Car Launcher, podemos seleccionar una nueva opción que hay aquí en Interface. Interface, por lo cual el botón, los botones de navegación podemos activarlos o desactivarlos. Ahora vamos a hacer que salgan y entonces tenemos aquí este botón activado. Nuevamente no sale en la pantalla principal, pero si vamos a cualquier otra aplicación, sí que la tenemos. Y la verdad es que es un poco molesta porque nos quita bastante espacio. Entonces, si volvemos a Car Launcher, a Interface, ocultar y ya nos saldrá. ¿De acuerdo? También tenemos otro widget, editar el tema. Y por ejemplo, vamos a hacer aquí en la configuración de Android. Tenemos este que pone Wi-Fi. Ponemos por aquí, por ejemplo. Y voy a ponerle esto para que salga mejor. Esto lo que nos va a indicar es el modo de conexión que tiene el iVox. Si estamos usando a través de una SIM, pues aquí nos aparecerá 4G o 3G, 5G que creo que no tiene. O si estamos usando Wi-Fi, pues nos pondrá Wi-Fi. Yo en mi caso, como tengo una SIM, pues aquí me dice que estoy en 4G. También tiene otros widgets, creo que están aquí en navegación. Uno es el de la altura, que ya lo he puesto aquí. Lo podéis ver aquí. Es que me dice 3,85. Si vuestro coche ya tiene altímetro y veis que no concuerda la altura, en mi caso había una diferencia de 50 metros, lo he solucionado de la siguiente manera. En el menú del iVox, en los ajustes, en original tienes que seleccionar, utilizar los datos GPS del OEM. Entonces, en lugar de usar el altímetro, digamos, a través de GPS del iVox, en este caso si tenéis la SIM, utilizará el GPS del coche. Incluso también para la navegación. Pero hay otros dos que a mí no me funcionan, que son estos de aquí. Inclinómetro, que tiene dos versiones de inclinómetro, que nos indica la inclinación en izquierda-derecha o delante-detrás. Pero para esto no necesitamos que el dispositivo disponga de un giroscopio, un acelerómetro, para poderlo representar. En mi caso no tengo, entonces este widget para mí es inútil, pero si vuestro iVox lo tiene, pues lo podéis utilizar. Y luego otra cosa que también me habéis preguntado, que no es algo nuevo, pero que he descubierto hace poco, y es que esta bola que tenemos aquí, veis que desaparece. Para configurar esto, tenemos que hacer dos cosas. Entonces, vamos al menú de nuevo del iVox. Entonces, en Mostrar, tenemos que tener el botón flotante activado, para que aparezca esto de aquí. Pero para que desaparezca, lo que tenemos que hacer es un ajuste que está oculto. Si vamos aquí a Original, vamos aquí a otro, en Ajustes de fábrica. Eso ya lo explicará en otro vídeo. Si queréis los detalles, os dejo el enlace en la descripción. Entramos el código, que es 4545. Y aquí en Otros, pulsamos. Y tenemos que desactivar este ajuste, que es ajustar la bola flotante para que se muestre siempre. Lo tenemos que tener desactivado. De esta manera, cuando pasan los segundos, la bola desaparece, como habéis visto. Si vuelvo a pulsar, aparece aquí. Acabo de unos segundos, desaparece. Si queréis que sea permanente, finalmente activamos esta opción de aquí y ya está. Y para los que me habéis dicho que pruebe otros launchers, os tengo que decir que lo tengo presente y que en algún momento los analizaré. Lo que no puedo deciros es cuándo. Mientras tanto, para los usuarios de Car Launcher, si tenéis alguna duda, nos la podéis plantear en los comentarios. Si es sencilla de responder, lo haré desde los comentarios. Y si no, prometedme hacer un vídeo con la respuesta en cuanto me sea posible. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos la próxima semana. Adiós. ¡Gracias!